Cuarto punto del orden del día. Asuntos dictaminados por el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo. 4.1. Se propone aprobar los criterios directores de los trabajos de redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Para el desarrollo de este apartado, daré un turno de cinco minutos de presentación a la concejala de Urbanismo y, luego, cinco minutos en uno o dos turnos a criterio de cada portavoz para que intervengan los grupos. Para la presentación, señora Vidal. Sí, buenos días a todos y muchas gracias. La revisión del Plan General, plasmada ya a grandes rasgos en los criterios que vamos a someter a aprobación hoy aquí en este Salón de Plenos, va a suponer la reconsideración total de la ordenación general de nuestro municipio. Estamos ante un cambio de modelo urbano porque así lo exige la situación actual y así lo exige la legislación vigente. Es básico en este contexto plantear un modelo urbano conforme al principio de desarrollo sostenible y, sobre todo, al uso racional de los recursos. El interés general es el que va a primar y el que marca la línea en estos criterios. Marca la orientación, en definitiva, del modelo de ciudad y, sobre todo, en un contexto de expectativas sometidas al bien común. Voy a pasar a anunciar rápidamente los 12 criterios que se establecen y a dar cuatro pinceladas de cada una de ellas. En primer lugar, se apuesta por un modelo urbano viable, es decir, por la afirmación de la ciudad existente. Se va a priorizar el desarrollo de los espacios contiguos al suelo consolidado. Se va a garantizar la continuidad de la estructura urbana, que es muy, muy importante. Y se va a definir un grupo de espacios urbanos de transición al alfoz para localizar y priorizar las actividades económicas. Por tanto, se va a incentivar desde el propio plan y desde la propia gestión urbanística las actividades económicas, que es el segundo criterio, el impulso a esta actividad, el que hemos fijado en este plan. Y, en concreto, se va a apoyar y se va a dotar de nuevas centralidades. En concreto, en relación a una regeneración de los espacios industriales, algo fundamental, se hace una delimitación del parque agroalimentario, del polígono de Argales, y se establece un marco de referencia para las grandes superficies comerciales. Por tanto, este plan, ya me adelanto a lo que me va a decir el señor Sarabia, hace referencia directa al famoso plan anticrisis que usted demanda de forma constante. Damos una relevancia absoluta al proyecto ferroviario. Es decir, para el equipo de gobierno y para el grupo popular es irrenunciable el plan Rogers. También nos fijamos en la ciudad barrio. Por tanto, dotamos a las unidades urbanas de una importancia vital. Vamos a promover, a través de este plan, la regeneración para generar o mejorar la calidad de vida de nuestros barrios, adoptando usos con una mayor flexibilidad y delimitando áreas de rehabilitación en numerosos barrios de la ciudad, que a modo ejemplificativo podemos mencionar el barrio España, Buenos Aires, Las Floros y Aramburu. En cuanto a la ordenación del suelo, empezamos con la ordenación del suelo urbano consolidado, en el cual vamos a incorporar todos los apes ejecutados y, sobre todo, se va a incentivar la rehabilitación y se va a fomentar la disminución de la edificabilidad en aquellos espacios especialmente densos. Por tanto, se prioriza, como ya he dicho con anterioridad, en la regeneración urbana. Se dota de una compatibilidad de usos en el casco histórico, en las dotaciones entre sí, en los usos de servicios básicos, en las grandes parcelas dotacionales y en los ámbitos de uso industrial. En cuanto a la modificación del plan especial del casco histórico, sigue en esta misma línea. Además, se trata de recuperar los edificios que hoy en día todos conocemos que están vacíos o infrautilizados y, además, se proponen acciones de borde para mejorar la conectividad del centro histórico con los barrios de nuestra ciudad. Respecto a la ordenación en suelo urbano no consolidado, también se incorpora el planeamiento asumido y se definen ámbitos específicos de regeneración urbana. Y llegamos a la ordenación del suelo urbanizable, porque mucho me temo que el debate de los grupos se va a centrar en esta ordenación, porque, al hilo de las manifestaciones vertidas en el seno del Consejo de Urbanismo y en prensa después, creo que es su única preocupación. Y respecto del suelo urbanizable, las áreas o los suelos semiconsolidados se asumen. Los aprobados con planes parciales o con ordenación detallada también se asumen. Pero lo que quiero dejar bien claro es que, con la desaparición de la figura del suelo urbanizable no delimitado, se revisa el perfil extensivo de la ciudad y supone una reducción drástica del suelo residencial de Valladolid y del número de viviendas previstas para los próximos años. En décimo lugar, el décimo criterio hace referencia a la reordenación del suelo rústico, con un sistema de parques que mejora la conectividad y los corredores verdes. En un décimo lugar, la mejora progresiva de infraestructuras básicas de servicios y comunicación, es decir, las denominadas acciones de reurbanización. Y, por último, los criterios de programación de plazos y dinamización del patrimonio municipal del suelo. Por tanto, vamos a estar atentos, según la redacción del plan, al cumplimiento de los deberes urbanísticos, en cuyo caso, en caso de incumplimiento, se procederá a realizar las actuaciones oportunas. Estos criterios, creo, aunan todas y cada una de las necesidades detectadas en la ciudad. Es más, en el transcurso de la reunión que tuvimos el pasado miércoles con la Comisión de Estrategias del Consejo Social de la Ciudad, un prestigioso miembro de la misma, no afín políticamente precisamente al Partido Popular, dijo dos cosas bien claras de estos criterios. En primer lugar, que atiende a las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad. Y, en segundo lugar, que este plan es un plan muy apegado a la realidad. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Bien, ese miembro del Consejo Social siempre le parece todo bien. Vamos a ver, tres cosas. Primero, tres cosas en esta primera intervención y luego la siguiente. Primero, aspectos generales sobre los criterios. Yo creo que no son criterios en sentido propio. No son propuestas porque pecan de excesiva vaguedad para ser propuestas, pero también, en algún caso, pecan de excesiva concreción. Es decir, no son los criterios porque llegan tarde y, como propuesta, les faltan todavía planos y detalle. ¿Qué son, entonces? Pues es un documento híbrido que, como dice la propuesta de acuerdo, conviene intercalar entre el avance y la aprobación inicial. O sea, es una cosa intermedia que hemos colocado ahí, pero ni marca las pautas ni recoge los trabajos. En fin. Además, creo que a partir de ahora cinco meses más tienen para entregar. Por tanto, ¿qué fue de aquellos catorce meses que iba a durar el plan general? Estamos ya, no sé ni por cuántos. Y, por último, de estos criterios generales, de estos aspectos generales, falta una referencia clara a los escritos que se presentaron, a los 126 escritos que se presentaron. Una valoración de ellos, ¿qué dicen, qué sugieren, qué se acepta, qué no se acepta, por qué, en qué se han modificado las líneas de trabajo? Creo que eso es obligado. Creo que eso es, incluso, se lo he dicho muchas veces, yo creo que hasta por cortesía administrativa, se ha trabajado, la gente se ha preocupado. Hay que contestarles en momento y en forma. Bien. Esos aspectos generales. Segundo, ¿qué hay de nuevo en este listado de criterios? ¿Qué dicen ahora estos criterios que no se haya dicho ya? ¿Repiten el pliego? ¿Insisten en lo planteado al empezar el avance? En el documento, de criterios, dicen que se matizan aspectos puntuales del pliego. En la página 3, ¿cuáles son esos matices? Porque no lo sé. Entonces, realmente, cuando hablamos de modelo, la señora Vidal ha dicho que es un modelo totalmente distinto como corresponde a la situación actual. Pero, claro, vamos a buscar el modelo y vemos que de los cuatro supuestamente distintos que se presentaron, dice, vamos a seguir el modelo regenerativo M3 que refuerce el modelo inicial M0, si bien a corto plazo debe ser compatible con el modelo innovador M4 y tomaremos algo de aspectos puntuales del M1 y el M2. Caray, ¿cuál es el modelo? Y no lo dice. Pero es que, además, en otros aspectos puntuales, concretos, no hay actitudes, no hay novedades relevantes. Hay algunas que se lo he reconocido, las puertas de la ciudad, el sistema de parques, pero, en general, se priorizarán los sectores contiguos al espacio consolidado. Eso está en la ley. Hay que actuar sin agredir los derechos consolidados de los ciudadanos y de los propietarios. Esa es una idea repetida hasta la saciedad, aunque sigamos sin conocer el documento en que se funda. Se asume el plan Rogers sin modificación alguna. El plan Rogers, si me permite, es como Jordi Hurtado. No pasa el tiempo por él. Es decir, años y años y sigue igual de joven sin que haya ningún cambio para el plan Rogers. Se corrige el diseño de los sectores 48 y 49 en Palomares, pero se mantiene la idea de logístico y agroalimentario. Argales ya está en el plan actual, lo que se plantea para Argales. Se ofrecerá un marco de referencia a la instalación de grandes superficies comerciales. Aparte de que no sabemos lo que significa, no parece que esté dando por cerrado el proceso de más y más centros comerciales. Se habla de aparcamientos disuasorios, pero no se limitan ni se vinculan los del centro. Se dice que se estudien. Se mejorará la red ciclista. ¿Alguien concibe que no se diga que se mejorará la red ciclista? Se habla de actuaciones aisladas en el suelo urbano consolidado, que existe ya esa posibilidad. Se llegará a acuerdos con instituciones arraigadas en la ciudad que poseen bastante suelo, se refieren a la iglesia y al ejército, para favorecer mejoras urbanas. Si eso no es nada. En fin, creemos que el supuesto cambio de modelo está lejos de que sea real. Donde sí hay un criterio más claro, tercer punto, es en el suelo urbanizable. Aquí se ha llevado al debate desde el primer momento. De hecho, los cuatro modelos se planteaban en el avance hablando de suelo aquí, suelo allá. Y en el punto 9.5 sí se dicen cosas. Precisamente ahí, reiterando el modelo existente. Más recortado, más pequeño, pero el mismo modelo. Sus decenas de miles de viviendas programadas. ¿Cuántas van a ser? 40.000. Yo he estimado que son 40.000 lo que nos han dicho. 40.000 nuevas viviendas en todos los suelos urbanizables. Esa es la cantidad. No parecen importar las sentencias. No me va a dar tiempo, señor alcalde. Un minuto más en la segunda intervención. No parecen importar las sentencias judiciales negativas. Y, por cierto, una aclaración. Los planes no los hacen los jueces. Sin embargo, tienen que ajustarse a las leyes que aprueban los legisladores. Y los jueces comprueban si se ajustan o no. Creo que había que decirlo. Entonces, saltándose la norma estatal de que solo se permite clasificar suelo urbanizable del que se haya justificado su necesidad, pretenden aplicar las excepciones de la norma autonómica, que es de inferior rango. Ahí va a haber problemas, creo. Pero lo que más me preocupa, y en este sentido le hago una pregunta, es lo siguiente. ¿Considera el equipo de gobierno que permanecen vigentes los planes parciales de las áreas homogéneas anuladas por el Tribunal Superior? ¿Considera que siguen vigentes los planes parciales? Nada más. Espero que me responda y concluyo. Gracias. Gracias, señor Sarabia. Por el grupo socialista, señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Bueno, señor Sarabia, pues usted dice que los criterios llegan tarde, que además reflejan en su propio texto que conviene intercalarlo entre el avance y entre la aprobación inicial. Bueno, los criterios que llegaron tarde fueron los suyos. Y, sinceramente, no quiero entrar en un debate estéril en relación a todas las referencias que ha hecho usted de la incongreción en algunos casos o de la determinada concreción en otros, porque creo que conoce sobradamente qué son unos criterios o unos principios rectores. Lo conoce porque usted ha trabajado en ello y sabe perfectamente. Entonces, no venga con esa doble chaqueta de me la pongo y me la quito cuando entiende perfectamente lo que deben de contener y lo que no. Pero, dicho esto, no me diga usted que no dice nada nuevo y que no especifica el modelo, porque claramente fija las pautas y los criterios de ordenación. Es más, establece usted, y hace referencia a ello también el señor Izquierdo, que el suelo urbanizable reitera el modelo anterior, no reitera el modelo anterior. Y, además, he dicho al principio de mi intervención, no lo reitera, en primer lugar, por el contexto de crisis que estamos sufriendo en los últimos años, en los últimos cinco años, y, en segundo lugar, por la propia legislación vigente, que es quien hace desaparecer esta clasificación y la categoría de suelo urbanizable no delimitado. En los criterios claramente especifican que el planeamiento asumido son los que tienen la ordenación detallada y la aprobación definitiva, que sigue el cómputo de plazos tal y como se inició una vez aprobado el plan parcial y, si incumplen esos plazos, se procederá a la desclasificación. En las áreas homogéneas que decía usted, señor Izquierdo, con aprobación inicial se reordenan, se vuelve a clasificar como suelo rústico, pero sí que es cierto que se les va a dotar de un contenido económico para facilitar la implantación de empresas, sí, señor Izquierdo. Y, en tercer lugar, el resto de áreas homogéneas, que son muy numerosas y eso ustedes lo olvidan, se clasifica como suelo rústico común, salvo en aquellos que tiene por normativa sectorial que sea ser de especial protección. En cuanto a las sentencias, o lo que me preguntaba el señor Sarabia, si consideramos que en el área homogénea 1 y 7 los planes parciales están vigentes, pues mire usted, señor Sarabia, están recurridas ante el Tribunal Supremo, por tanto, la resolución no es firme, no nos adelantemos a los acontecimientos, pero usted dice que ahora hay que ajustarse a las leyes y en la última intervención de la señora Sánchez dice que ella, porque quiere, se opone frontalmente al cumplimiento de las leyes. Hay que guardar coherencia en el discurso político. No pueden hacer lo que quieran. Estamos en un Estado democrático de derecho. En cuanto al señor Izquierdo, que dice que estos criterios son una de las necesidades de los promotores de la ciudad, pues mire, señor Izquierdo, yo creo que usted se ha quedado anclado en el pasado, como su líder, el señor Rubalcaba, porque creo que se modifica el perfil extensivo y el modelo extensivo de esta ciudad y se reduce sustancial y drásticamente el número de viviendas y el suelo residencial que se prevé para los próximos años. Pero yo creo que si hacen una reflexión sobre estos criterios, tenemos más puntos en común que discrepancias. Por tanto, no se creen ustedes esa ficción, porque se la creen ustedes y se la transmiten al resto de las personas de Valladolid, porque si no yo me voy a ver obligada a recordarle las declaraciones que ayer mismo y esta mañana he tenido oportunidad de oír en Onda Cero, haciendo referencia al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional por el Ayuntamiento de Santo Venia. Y fíjese usted, aquí nosotros incumplimos, es imposible legalizar, pero he oído de su propia boca que el Ayuntamiento de Santo Venia, gobernado por el Partido Socialista, no cumple una sentencia del Tribunal Constitucional porque creen ustedes que la obra es legalizable. Por tanto, a usted también le ruego y le pido la máxima coherencia posible, porque le recuerdo que usted está defendiendo aquí los intereses del municipio de Valladolid y que, por tanto, en las áreas homogéneas y en el resto de los criterios que están fijados en este documento, está representando al Ayuntamiento de Valladolid, no está representando ni a los municipios de la Arfoz ni al resto de la provincia. En cuanto a lo que ha dicho usted del proyecto ferroviario, pues me veo obligada a volver a contestarle, señor Izquierdo. El bypass sigue adelante precisamente porque está financiada por la obra por la Sociedad Valladolid de Alta Velocidad, se lo hemos dicho de manera reiterada y usted sigue insistiendo en que aparezcan los presupuestos generales del Estado. La obra no va a parar, los accesos y el complejo va a estar disponible en el mes de mayo del 2014 y, por tanto, no transmita usted inquietud ni a los trabajadores de Renfe ni a las familias ni al resto de valles soletanos porque esa obra sigue en marcha y se lo hemos dicho. Eso respecto de la variante, pero es que respecto de la operación también miente usted o no se ajusta a la verdad porque no tiene, porque aparece en los presupuestos generales del Estado cuando todo el mundo sabe que el soterramiento se va a financiar con la enajenación del suelo que se libere en la propia operación. Yo concluyo ya y, además, voy a concluir hacia antes referencia a la señora Sánchez a un informe de la Comisión Nacional de la Competencia. En julio de este año también ha sacado un informe en relación con el mercado del suelo y al hilo de las apreciaciones que ha hecho el señor Izquierdo respecto de los promotores, del suelo urbanizable y de las viviendas. Yo sí que quiero decir que la propia Comisión Nacional de Competencia dice que el suelo es un factor productivo necesario para las actividades económicas, que es un activo financiero para nuestras familias, para nuestros hogares, para las administraciones públicas y que, además, es un elemento esencial para la producción de viviendas que se pone en relación directa con la política de vivienda que queremos hacer entre todos. Por tanto, yo concluyo ya diciendo e insistiendo que el cambio es patente y es evidente y que este cambio se produce conforme al principio de desarrollo sostenible y de la racionalización de los recursos públicos. Por tanto, espero que cambien de opinión, espero que en los próximos meses podamos alcanzar acuerdos, aunque no sean totales, que puedan ser parciales, porque creo, sinceramente, que hay más puntos de encuentro que de discrepancias. Gracias. Muchas gracias. Por un tiempo máximo de un minuto, señor Saradí. Allá voy. Vamos, me ha puesto cinco. Vamos a ver. Una cuestión mínima. Iba a plantear algunos de los temas que se han ido comentando. Me voy a centrar solamente en uno. Ayer hemos visto de nuevo, ha vuelto a aparecer en los periódicos el tema de los desahucios. Y vuelve a aparecer el tema de los desahucios porque es un tema que sigue siendo, sigue estando sin resolver. Hay muchos ejemplos críticos de situaciones críticas. Pues bien, les va a sorprender. El tema del urbanismo, el fundamental es el del derecho a la vivienda. La vivienda. ¿Cuántas veces aparece la palabra vivienda en el documento de criterios? Ninguna. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Para cerrar un minuto, señora Vidal. Pues nada, el dinero está y está en las cuentas de la sociedad. Voy a alizar a velocidad. Y en cuanto a lo que dice usted, señor Sarabia, pues no tiene por qué aparecer la palabra vivienda en unos criterios, en un documento de revisión de plan general. Estamos hablando desde el punto de vista del urbanismo. Será en el propio documento de aprobación inicial donde tendrá que aparecer. Por tanto, no haga demagogia, porque sabe usted mejor que nadie que somos los primeros en defender la política de vivienda de nuestra ciudad en toda la comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias. Se ha cerrado el debate. Se somete a votación el punto 4.1 del orden del día de aprobación de criterios directores de los trabajos de redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Votos a favor, votos en contra, se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra.